Buenas tardes, resumen semanal a través de la plataforma Neutral FM en el aire. Renzo Delgado y Emerson Abreu estarán con ustedes durante este tiempo informándole todo el acontecer nacional e internacional. Así es, Renzo, vamos a estar unos minutos con este amable público que siempre ha estado esperando el inicio de este programa cada día de la semana. Entonces vamos a comenzar, Renzo, con lo que es el primer punto de este programa que son los titulares. Comenzamos, Renzo. La carrera presidencial estadounidense toma un nuevo giro ante la renuncia del presidente actual y postulado por el Partido Demócrata. Le abre la posibilidad a la vicepresidenta para que concurra a las elecciones, aunque hay otros candidatos. El gobierno dominicano compra siete aviones del tipo Piyan T-35 al gobierno español. Dichos aviones tienen la friolera de 30 años de haber sido construido. La ex encargada del canódromo Coco, la coronela Isabelita de los Santos, fue condenada a seis meses de prisión suspendida por el abuso cometido en contra del defensor del pueblo Pablo Ulloa y periodista. El joven Stalin Silvestre Corporán se le impuso medida de coerción de un mes por haber amenazado al presidente Luis Abinader durante una presentación de un video TikTok. Adelante, Emerson. Seguimos con los titulares. Pedernales caen en crisis tras cinco días sin recibir agua ni luz. Los pobladores de esta provincia fronteriza continuaban ayer sin servicio energético, lo que a su vez ha agudizado la crisis en el servicio de agua potable durante esta semana. Anteayer, amas de casa y otros pobladores incendiaron neumáticos. En sectores donde los apagones día a día afectan los hogares, colmadones, supermercados, procesadoras de agua, emisoras y otros servicios en el seno de esta ciudad fronteriza, lo cual se extiende hasta Cabo Rojo. Continuando con los titulares, dice el periódico El Caribe lo siguiente, el periódico Hoy dice, Pánico mundial por gran apagón informático, el fallo de un software suspendió vuelos, desconectó bancos y medios de comunicación y causó interrupciones en hospitales, pequeños, empresas y otros negocios. Un apagón tecnológico mundial causado por una fallida actualización de software suspendió vuelos, desconectó bancos y medios de comunicación y causó interrupciones en hospitales, poniendo de manifiesto la fragilidad de un mundo digitalizado que depende solo de un puñado de proveedores. Terminando con los titulares, el Estado Dominicano es un gigante entre sus pares del área. La media isla supera en ministerio a naciones con mayor superficie y más habitantes. La composición estatal del país resalta en la región. El tamaño y las responsabilidades del Estado crecen ante factores como densidad poblacional, el territorio o las actividades productivas y a pesar de que República Dominicana no se encuentra en la cima de estas variables, está a la cabeza en cantidad de instituciones frente a países con condiciones similares. Terminamos los titulares. Bueno, en este momento llega la oportunidad de comentar sobre las noticias que fueron noticias durante esta semana pasada. La primera que tenemos que comentar es el destino del Código Penal Dominicano que está en el Senado bajo a la Cámara de Diputados y ante la observación a través de la semanal del señor Presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, pareciera ser que esa calentura que tenía la Cámara de Diputados en trabajar en el Código Penal ha menguado. Exactamente. Aparentemente ya ellos bajaron todo el ánimo, bajaron la guardia porque el Presidente de la República opinó al fin sobre este tema que tiene dos semanas muy calientes y dijo que el proceso de discusión y los temas que se están discutiendo, todos los articulados, es muy profundo, muy amplio para discutir en pocos días y ahí dijo que hay que analizarlo con más calma. Había todo un hervidero de contradicciones entre la sociedad civil, grupos bien organizados y la opinión mayoritaria de algunos congresistas de los diferentes partidos. Lo que se nota, Renzo, es que esto no se va a seguir discutiendo, esto se va a dar para la próxima legislatura y es el Código que tiene 20 años, pero como yo decía la semana pasada, Renzo, no sé si tú recuerdas que yo planteaba que la discusión del Código, aunque tiene demasiado tiempo, a retomarlo, ellos querían probarlo de manera muy desesperada, muy rápida y que había que discutirlo con más calma porque esto envolvía lo que es el ordenamiento y las diferentes condenas que se van a aplicar a todos los tipos de delitos que ocurran a partir de ahora y los que están en proceso de discusión. En tal sentido, yo era lo que entendía de que eso debía discutirse con más calma y aparentemente ya llevaron la guardia sobre este tema. Bien, el Código Penal, ellos tienen solamente tiempo hasta el 25 de julio, que es el viernes, es decir, que ellos no, el jueves, es decir, que ellos no van a discutirlo ya en esta legislatura y lo van a discutir a partir del 16 de agosto, en el cual van a iniciar una nueva legislatura y van a tener más tiempo que hacerlo, entonces, para hacerlo. Entonces ahora vamos a hablar de la dimisión de la señora procuradora, doña Miriam Germán Brito, que a partir del 16 de agosto ella renuncia al cargo que ostentaba en la procuraduría ser la presidenta o la ministra, ¿verdad?, de justicia, podríamos decir. Sí, ella es la curadora del Ministerio Público, la jefa de la Administración Pública en lo que es la repartición de la justicia. Entonces ella, a partir del 16 de agosto, pasa ya a ser una ex procuradora, realmente duró cuatro años en la posición, durante esos cuatro años hubo muchas situaciones, han habido muchas situaciones, muchos cuestionamientos, hemos hablado mucho acerca de los casos rimbombantes, cuyos nombres son todos derivados del mar, coral, ¿cuál es el otro? Moluscos, moluscos, todo lo que tiene que ver con... Calamar, calamar, bueno. Son muchos casos que tienen que ver con el mundo acuático, marino. De todos modos, Renzo, ella estaba, pasó los cuatro años, ella en muy bajo perfil, aunque siempre, aunque ella no quisiera, iba siempre a estar en el ojo del huracán, puesto que esa función es una posición de muchos riesgos, de muchos enfrentamientos, de muchos intereses que tienen que ver con la ética, la moral, la corrupción, las penalidades y el enfrentamiento a un mal tan fuerte que le está haciendo mucho daño a la democracia latinoamericana, que, como repito, es la corrupción. Nadie puede aquí en el país, parece que hay un consenso, Renzo, de que doña Miriam Germán es una mujer recta, seria, una mujer bien comedida y parece que a ella no le dio tiempo a, ante tantos casos, demostrar toda su interés, a toda su vigor, todo su valor y toda su rapidez en la acción de la justicia. Como que quedó corta y, además, muchos de esos casos fueron, han sido tratados para muchos comentarios y han sido tratados con, no con la debida independencia de criterio del Ministerio Público. Por eso, cada vez que yo oigo, y yo soy de los criterios, cada vez que yo oigo al Presidente de la República hablar de independencia del Ministerio Público, ya la gente ni caso le hace, porque eso se ha desprestigiado, aunque Miriam Germán es una mujer muy seria, una mujer honesta y una mujer que el historial de ella es de una mujer muy independiente. Es así, pero las cosas que comienza tienen que terminar. Ella terminó felizmente. Ahora esperamos quién va a ser la próxima o el próximo Procurador General de la República. Ahora nos toca hablar acerca del panorama internacional. Las elecciones de Venezuela y Estados Unidos gravitan en la noticia de todos los medios, tanto escritos como radiales. Y en este momento vamos a discutir y vamos a comentar acerca de esta noticia. Bueno, lo que está más palpitando a nivel internacional, ahora mismo son dos hechos. Y tú lo dijiste, el caso de la renuncia de Joe Biden, pero con la réplica o con el agregado de la propuesta que él hizo para que sea Kamala Harris la candidata a la presidencia. Kamala Harris no está aprobada todavía, no está escogida por el Partido Demócrata. Eso vendrá dentro de un mes de elección, pero es lo que está realmente batiendo en el plano internacional lo que es la propuesta sobre ella. Kamala Harris reúna varias características interesantísimas, Renzo. Es una mujer que parece latina, parece de origen migrante, de padre indio, me parece. Y madre jamaiquina. Y madre jamaiquina. Así que de un país, de un continente de mucha pobreza, de mucho negro, o mi madre ha sido mulato, y de un país de América Latina. Una mujer que es de raza negra y además que ha triunfado, ha tenido mucho triunfo en términos de la política norteamericana. Y aparentemente ha puesto, ha virado lo que es el ambiente político norteamericano. Y el segundo caso, el segundo tema es la elección para este domingo en Venezuela. Bueno, al margen de lo que ha producido los Estados Unidos en función de las últimas noticias, hacen 15 días, el 13 apareció el atentado en contra de Donald Trump. El 20 apareció, el 21 apareció la renuncia de Joe Biden. y el servicio secreto de los Estados Unidos, su anterior directora, dimitió y se está viendo un proceso de purga interna debido al atentado contra Donald Trump. Los Estados Unidos presentan una situación, podría parecer en este momento caótica, pero en función de que no tienen definido el candidato presidencial del partido demócrata. Y hemos visto que Joe Biden, al renunciar, crea una situación un poquito incómoda y difícil en estos cuatro meses que el partido demócrata pueda equipararse a un Donald Trump que está cada vez más fuerte. Kamala Harris y Renzo, antes de pasar ya directamente a Venezuela, Kamala Harris, tú sabes que pasó por el estamento judicial de Estados Unidos, creo que fue fiscal, y en estos días le di, inmediatamente fue señalada por Biden, no escogida por el partido demócrata, pero sí la preferida de Joe Biden, inmediatamente le dijo a Donald Trump, yo conozco los abusadores, conozco los mentirosos, y se trata como maltratadores. O sea que eso creó un revuelo, inmediatamente Trump le contestó, en la forma en que sabe contestar, desconsiderándola a ella. Vamos a pasar a Venezuela. Bueno, Venezuela tiene próximamente, el próximo domingo, ¿verdad? Las elecciones del presidente, Maduro está ahí, Maduro quiere ser elegido nueva vez. ¿Cuánto tiempo tiene Maduro ya? Bueno, tiene dos periodos de seis años cada uno, doce años, más seis serían dieciocho. ¿Y no está bien ya? Bueno, eso depende de cómo tú le enfoques, o cuál es tu interés, tu simpatía. Para los simpatizantes de Maduro quieren mantenerlo ahí, los que no son simpatizantes quieren tenerlo fuera ya, apartado de lo que es el poder. No, yo lo que pienso es que si en doce años usted no le dio tiempo a hacer todo lo que usted cree, o tiene en perspectiva para ser, o tiene planeado para ser dieciocho, es demasiado. Una persona veinte años en una posición, ¿qué puede decirle, qué puede aportarle ya, Maduro, que no haya aportado en doce años? Entonces, a mí no me preocupa, realmente, a mí no me preocupa la cantidad de años que gobierne un presidente. Puede ser diez, puede ser doce, puede ser veinte. Yo sé que ya cuando vaya por el número diez va a comenzar a cansar mucho, y más si un presidente malo. En este sentido, si Maduro fue elegido democráticamente por los venezolanos, que se chupen seis años más, y se lo eligen ahora. Pero siempre en términos democráticos, libres, sin miedo, sin atropellos, sin autoritarismo, y sin el uso de la fuerza, ni la trampa, ni la tramposería que usa mucho el presidente de América Latina, y de otra parte del mundo. En este sentido, si la constitución lo prevé, tiene todo el derecho. Ahora, las encuestas ya están señalando que no le son ventajosas a él, y que son muy ventajosas a la oposición. Pero vamos a ver qué pasará este domingo, si se impondrá lo que aparenta ser una atitud recia, antidemocrática, quizá hasta engañosa del proceso electoral, o si hay una elección limpia, libérrima, tranquila, y que gane el que los venezolanos crean. Bueno, hasta aquí está esta parte del programa. Vamos a hacer una pausa. ¿Tú no vas a decir nada de lo que dijo Lula sobre Maduro? Lula da Silva, el presidente de Brasil. Antes de que pasemos la pausa. No, no, dime tú. Oye, Maduro dijo, y esto es lo interesante de ese proceso de Venezuela y lo preocupante que era la situación. Maduro dijo que si ganaba la oposición, en Venezuela iba a haber un baño de sangre, o podría haber un baño de sangre. Y que de aquel lado están los, la derecha recalcitrante, etcétera, 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 le dijo los hitlerianos, algo así. A los que piensan igual que Hitler. Pero lo grave es que dijo eso, como que iba a haber mucha sangre. Y le preguntaron a Lula da Silva sobre eso, y él dijo, no lo veo correcto que él diga eso, porque si él pierde, tiene que entregar el poder. Así como ganamos cuando el pueblo no da el poder, tenemos que saber perder cuando el pueblo dice que no. O sea, yo espero que pase todo tranquilo en Venezuela, algo así dijo Lula, lo cual le pone la cosa más difícil, por lo menos a nivel internacional, a Nicolás Maduro. Bueno, de más está decir que Lula es el presidente de un país que es catalogado como el país quizás de mayor avance en Latinoamérica. de mayor riqueza, petroler, etcétera, etcétera. Pero Venezuela tiene una democracia de más de 40 años, desde los tiempos de Rómulo Betancur, y todos esos presidentes que con el tiempo fue tanta la corrupción y tanto alambre que pasó Venezuela, que terminó en la mano de un coronel el poder en Venezuela, de un golpe de Estado, y luego ganó varias elecciones, que fue Chávez. Y Maduro, de una u otra manera, ha sido la continuación, en términos ideológicos, de ese partido bolivariano de Venezuela, pero el pueblo se enfrenta a un gran desafío, a una gran prueba el domingo, y veremos lo que va a pasar, quién gana de los dos, a cuál prefiere el pueblo. Ahora sí, ahora es la pausa, venimos en breve.